No me quedo a gusto hasta que no mate, por lo menos a este cabrón Venga, va, pues con buena armadura, vamos pa' dentro A por el desgraciado este Eh... Jormuntai, vamos Joder, tío, le iba a sacar... ¡Hala! Pero qué cojones Dale, dale, Jormuntai, dale, pelea Pelien, pelien Fuck, duele Duele que flipas Lo va a matar Mosilla, lucha tú ¿Me dará ahí? No ¿Te puedes apagar? Uh... Vamos, Mosilla, pelea Vamos, pelea, que hay que derrotar al hijo de puta este Que ya van dos veces que me gana el cabrón ¿Dónde está la cabecita? Joder, ¿puedes parar quieto? No puede, se niega Vuelve, Mosilla ¡Ah, ah, ah! Imbécil Que sí, que sí Que lo que tú digas Para Vamos, vamos Vamos, vamos Eso ha dolido, eh Dale, dale, Mosilla Dale ahí Dale, dale, dale Lo vamos a explicar a este cabrón Es que me suda la picha Duele Eso duele, cabrón Me suda la picha a quedarme sin Sin balas, eh Es que me la suda Solo quiero derrotarlo Vamos, pégale, Mosilla Pégale Pégale Ahí, muy bien Uy Vamos, vamos Que podemos contra él Esta vez sí Uf, me ha dado, eh Uf A ver, que lo voy a meter con el rifle Dale, Mosilla Dale Corre, corre A ver, a ver La cabecita Venga, va Joder Pero mira para aquí Uf Vaya Joder Hostias Uf Casi me da, eh Vale Au, 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 au Lo tanqueo, amigo Lo tanqueo Mosilla No lo ataques a través de la pared Porque entonces No sé si sabes Que no le vas a hacer nada Au A ver, a ver Esta vez Si lo hago bien Puedo contra él, eh Y de sobra Vamos, Mosilla Pégale Esa siempre me da, tío Cómo me ha quemado No sé cómo me ha quemado Pero me ha hecho daño, eh Y me va a matar Con el fuego Apágate, coño Apágate Pégate con Mosilla Un poco Corre No, no tengo nada de comer Sí, sí Ahí me voy a quedar yo Pa' ti Imbécil Recarga Último cargador De la ametralladora Bueno Eso me da, tío No lo puedo No lo puedo esquivar Me cuesta un montón Dale, Mosilla Dale Te voy a cambiar Allá Monta ahí Buf Pues me quedan cuatro minutos, eh Oh, que me da Uf Dale, dale Jormund Tide Hazle la hidrobomba Ven Se va a electrocutar El cabrón Y la ha dado, eh No veo No veo Jormund Tide Lo va a matar Vamos, Anubis Pelea tú Donde está Donde está Ah Uf 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 Corre Corre de carga A ver, Mosilla Dale unos ataquitos De agua ¿Dónde está? Me ha dado Me ha dado Un minuto y medio O sea, dos minutos Casi Uf Dale, dale, Mosilla Dale Que lo podemos derrotar Vamos, vamos, vamos Eso no te hace casi daño Mosilla Que eres de tipo fuego Vamos, vamos, vamos Se quedan ocho mil De salud Au Vamos a sacar A Jormund Tide Otra vez Dale, Jormund Tide Hazle la hidrobomba Bien Un minuto Vamos Se lo podemos derrotar Ala Cabrón Ala Ha derrotado Logro desbloqueado Ha derrotado a Marcus Y Felaris O algo así ponía Bien, hombre Bien Ven, vuelve Ah Que no me quedaba yo a gusto Hombre, que no Que lo estaba diciendo por algo Coño Me quedaba yo tranquilo Si no mataba a este pedazo De cabrón Ala Una cosa menos Nos faltaría de aquí El Palladius este Y luego voy a creer En otro momento A por este de aquí A por este boss De hecho voy a ir para acá Bueno, no Si voy fatal de munición He gastado casi toda la munición En este hijo de puta Pero lo he derrotado Ala Que te den Desgraciado No me quedaba tranquilo Tío Es que no Es que no me quedaba a gusto Te traigo clavos A ver como los pagas 11.000 me da Por 69 clavos Pues no es tanto Te los voy a vender Que necesito pillar balas Tío Au Venga va No Pero que cabrón Ha frenado en el momento oportuno Tío Quédate ahí Por favor Uy la escopeta Está medio rota Bien Pirin Bien Cuatro de diez Au Venga va Pirin Quédate ahí Bien No Mal Fatal Fatal Tío Uy las vaciladas Uy las vaciladas Quédate en una verde Hombre Te cuesta tanto Tío Me voy a tener que gastar una rosa Lo estoy viendo de venir Venga va Gástala cuanto antes Porque si no Ahí si te quedará No O también te vas a escapar Anda Ala Pirin Cinco de diez Cinco más Estegón Estás por aquí amigo Ahora si que está Vamos Mosilla Ayúdame Dale 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 calor Me voy a quedar aquí dentro Porque puede ser Más interesante Quedarme aquí dentro Vaya Uh Casi Y vi que porque no me puedo poner la armadura buena Si no Vamos 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 Hostias Han hecho el mismo ataque los dos A ver A ver Que vas a hacer amigo Anubis Dejamos ir a descansar un poco Dale Dale ahí Dale Este no va por tiempo Miremos el lado bueno De las cosas Pero no para No para quieto el tío Míralo Míralo Bien ahí Anubis Bien hombre Uy El ataque ese de mierda Toma Vamos Anubis Ah Eso es de Anubis Digo Que me va a hacer A ver Te quisiera atrapar A este gong Te quisiera atrapar amigo A ser posible Bien Buena hostia Ahí Ahí Hostia Eso le duele A ver A ver Que haces Que haces Míralo Como lo esquiva Anubis Como hace el teletransporte De Wesker Hostia Eso es que le duele Venga Dale un golpe Más Anubis Eso no lo has dado Dale un golpe Tuyo De los guapos Vamos Dale un golpe Que te voy a recoger Au 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 Que duele Se me ha roto La armadura Venga va Hostias A ver Probemos Le pego un tirito Si no Te pego otro Me da igual Espera que le voy a tirar una mito esfera Probemos Joder Vamos Astegón Quédate ahí Hombre Bien No Tío Quédate Bien Astegón Ala Pillao Una criatura silenciosa Que proviene de las profundidades Del abismo Si sabes lo que te conviene No te plantes frente a ella Ni escuches su bramido Y sabéis lo que me conviene Pero si me lo acabo de cargar Y me he plantado frente a él Pero que me estás contando Ala Astegón Que te den Flipao Mira este Te tiene una rosa Lo intento Capturar Al flipao Está enfadado Y sin yo hacerle nada Es una enfadica Que me quiere tirar Una piedra Venga va Captúralo con la rosa No me lo puedo creer Y es que con esa No se va a quedar Ni de coña Te tiene una morada A ver si te escapas También con esa Escapaz Ala Capturado Retiro Vámonos 5 de 10 Un pirin Bueno Para la cadenichi Ahí van Bueno Mira ese ¿A dónde va el búho? Tú entra aquí Y ponte a atacar Si tienes huevos Ya verás lo que te va a pasar No me hago responsable Vale Adiós Y ahora ¿Puedo hacer esto? Sí Sí que puedo Hay que derribar Aquella mesa Ya no la vamos a usar Coño Y ahora esta mesa Pum Y ahora Ponemos esta Buah A ver No tío Tira esto aquí Un segundo Ahí yo creo que va bien ¿No? Ahí no estorbará Supongo Vamos a buscar Bichillos de agua Que necesito Necesito fluido Lo siento Amigos Pero No quería hacer eso Lo siento Vaya Hola Zurobe Eso le ha dolido Si te hago el aliento De fuego Eso no le duele tanto Venga Pues si te dejas Atraparte Pillo Vaya A ver Bájate Y a ver Si se alimenta El flipao Este Quédate A Zurobe Por favor Gracias Coño No me da Fluido Pal A Zurobe Adiós Adiós Pobrecito Ala Pero no huyas Toma ¿Cuánto? 60 Venga va Me voy A la verga Gritos de Kelsey 19 puedo hacer Ah y esta mesa Que ya la han hecho A ver Puedo hacer algo aquí Especial o diferente No tiene pinta No parece Vaya 40 Venga va Déjalas ahí Venga va Vamos a por beacon Una vez más Yo no sé cuántas veces Me lo he cargado ya El bicho este Pero no le da la gana De darme el plano Tío Mira mamores Me lo va a cargar Bueno me lo va a cargar Voy a intentar atrapar Vamos Hostias Y tiene que ser Una de estas Au Pero mamores No me va a gastar Más bolas De la cuenta Por favor Venga Bien F minero Me A ver Anubis Pelea Pelea contra él No quiere pelear No le vas a dar Anubis Si está volando Tío Ah pues sí Que le ha dado Sí Hoy lo he matado Mierda Perdón Pero no me da No me da Lo que me tienes que dar Beacon Madre de Dios Bendito Alas Pues vámonos Es un Un Sonic También me interesa En lo que os pegáis Y tal Vuelve Vuelve Vicon Que te estoy viendo Muere Y muere Pedazo de Imbécil Vamos Sonic Sal Que ni se enteran Porque son bobos ¿En dónde están? Son tan tontos Que ni se enteran Van 6 de 10 ¿Eh? Mira dónde hay una estatua Que no había cogido La voy a pillar Va Ya que estoy aquí Y ahora De aquí Mira allí Es donde quiero ir A la zona de nieve A ver qué hay allí brayes He No 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 O No 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 Gracias.